¿Qué tal mis hermanos? Buenos días. Estamos un tiempo más para meditar juntos en la Palabra de Dios. Busquemos al profeta Jeremías capítulo 13, luego al verso 10 leamos. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que van en pos de dioses ajenos para servirles, y para apostarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Son palabras muy fuertes de sentencia dado Dios a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Este pueblo que había escuchado de cómo Dios había sacado de Egipto con mano poderosa y mano extendida de tierra de servidumbre, de las garras de faraón, que este pueblo que había visto cómo el Mar Rojo se abrió frente a sus ojos, pero que no dieron crédito y no glorificaron el nombre de Dios, sino que sus corazones se habían corrompido, se habían dañado, habían ido en pos de dioses paganos, y además se postraban y servían a esos dioses. Nosotros hermanos, ¿qué podemos aprender a través de esta historia de este pueblo? Primero que este pueblo era un pueblo que estaba dividido en la época de Jeremías. En la parte norte estaba por diez tribus, en la parte del sur tenía las dos tribus. Por consecuencia, se cumplió la palabra a través dicha del profeta Jeremías. Fueron llevados cautivos setenta años a Babilonia. Los dos reinos que estaban divididos, el reino del sur, fue atacado por Babilonia. Fueron saqueados, destruidos, totalmente su templo que tanto adoran los judíos. Fueron saqueados, llevados, muertos a filo de espada, y todos se llevaron cautivos a Babilonia. Y la parte del norte fueron atacados por los asirios. Totalmente se cumplió esta profecía, dicho por el profeta Jeremías. Porque el corazón de aquella época, de esta generación, estaban totalmente endurecidos por causa del pecado. Ahora también estamos nosotros viviendo el fin de la historia de la humanidad, fin del siglo, fin de la historia de la humanidad. Y cada vez el corazón de los hombres se endurece por causa de su pecado. No quieren arrepentirse de sus maldades. No quieren volver a Dios. No quieren reconciliarse con su Dios, con el que le formó desde el vientre de su madre. Todo lo contrario, van tras dioses paganos. Dioses ajenos. Ahí se postran, ahí adoran ellos. Nosotros los cristianos hemos recibido un corazón, un corazón de carne. Nos ha quitado ese corazón de piedra que teníamos antes. Todo por la gracia, todo por la misericordia de Dios. Nos ha puesto esa sensibilidad en nuestro corazón ahora, para escuchar la palabra de Dios. Por eso nosotros los salvos nos reunimos para escuchar la palabra, en un mismo lugar, en un mismo sitio. Porque nuestro Dios nos abrió nuestro entendimiento, cambió nuestro corazón. Y ahora que hemos recibido la salvación, el Señor nos ha comisionado, nos ha dado una gran hermosa tarea de ir y predicar a toda criatura para que se salven. Nosotros no somos responsables de que cada uno tenga el corazón endurecido por su pecado. Pero sí somos responsables de anunciar las buenas nuevas. La tarea que hemos sido comisionados, eso sí somos responsables, de predicar a toda criatura. La Biblia dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso el Señor, ese es el plan y el propósito de Dios. En Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios está manifestando para salvación a todos los hombres. Pero sin embargo, el corazón de los hombres cada vez están muy endurecidos, muy arrogantes, muy prepotentes. No quieren escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que anunciar con el poder de Dios, con mucha valentía, con mucha fuerza, sobre todo con amor de Dios, para que estas almas se salven, para que las almas no se vayan al infierno, para que todas las almas procedan al arrepentimiento. Pero sin embargo, el pueblo de Israel, en la época de Jeremías, todos se habían corrompido. No había un justo que buscar a Dios, aún dentro de los sacerdotes, que estaban allí, todos se habían dado la espalda a Dios. Nosotros estamos ahora viviendo en la última etapa también. Y ahora, cada vez que se acerca la venida del Señor, son como los días de Noé. Los días de Noé, días muy malos y peligrosos, que se habían corrompido totalmente en los días de Noé. No quisieron escuchar el mensaje de Noé. Vivimos con los días de Sodoma y Gomorra. Totalmente los sodomitas dominaban aquella época, en los días de Lot. Nosotros vivimos en esos días, según la Biblia, antes de su segunda venida, antes de la venida, antes de que el Hijo de Dios se manifieste, los días, ha comparado Dios como esos días de Lot, y como esos días de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, los días en que vivimos, el corazón de los hombres están muy endurecidos por causa de su pecado. En la época de Jeremías, de igual manera, endurecidos. Es decir que, resumiendo, en todo tiempo, el corazón de los hombres no ha querido buscar a Dios. Siempre han ido en pos de dioses ajenos, dioses que no sirven para nada, que no glorifican, que no salvan. Nosotros agradecemos a Dios, que Él nos llamó por su gracia, por su misericordia. Y nosotros, después, ahora de recibir la salvación, estamos anunciando estas buenas nuevas a todos los hombres. No desanimemos para anunciar las buenas noticias del Evangelio de salvación, porque el tiempo del Señor está muy cercano. Gracias, hermanos, por escucharme. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos.